familia de lo que es del mundo un placer saludarlos aquí les saluda servidor iván tapia desde envío desde orlando florida aquí en el gaylord pound result aquí estamos ahorita en estos momentos a disfrutando de un poquito el estilo de vida que te da lo que es redes de mercadeo ser un profesional en la industria y este vídeo nada más para mostrarte lo que es un poquito lo que tú también te mereces este estilo de vida este estilo de vida donde realmente puedas estar con tu familia no importa qué día sea del año no importa que si hay que día sea el mes me refiero a que si es sábado o domingo si es día festivo o si de repente estás para festejar un cumpleaños o simplemente para festejar la vida asegúrate de poder lo que estás disfrutando la vida donde tú más quieras donde tú más desees y con canto y con quien más tú de este es voy a poner los lentes de culpa está un poquito duro y ese es lo que es el poder estar lo que es disfrutando ese estilo de vida yo te comparto ahorita en estos momentos de este en este proceso al éxito recuerda de dar lo mejor de ti recuerda de dar lo mejor de ti recuerda de salirte lo que es en la zona de confort mucha gente a veces me pregunta iván este porque siguen avanzando y porque siguen corriendo y es que aprendido algo para tener el éxito en la vida hay que mantenerse vigente todo lo que has hecho en el pasado la gente quiere gratificación por el resto de su vida este y te digo la mayoría la gente quiere gratificación por el resto de su vida por hacerlo una sola vez y no funciona de esa manera hay que crear la cultura de ganadores hay que crear la cultura donde estás dispuesto a hacerlo de nuevo no importa cuántas veces es como si de repente quieres enamorar a tu pareja o enamoraste a tu pareja tu esposa tu esposo y de repente le diste flores hace 20 años o hace 10 años y tú le digas el día de hoy y le digas te amo y luego te dice pues demuéstramelo no pues yo te regalé flores hace 10 años o hace 20 años o te llevé mariachi hace 20 años te acuerdas cuando te llevé mariachi hace 20 años te va a decir pues sí pero pues hace rato que no me lo demuestras entonces este fue a eso mismo nos referimos a eso exactamente nos referimos a no esperes que porque algún momento le dice seis meses con todo el negocio o a lo que tú más quería hacer de tu vida o un año o dos años de repente aquí es que por el resto de tu vida se te pague o sea así se puede llegar a pasar a eso pero obviamente es un punto cero cero uno por ciento o más de lo que es que yo voy a llegar a pasar eso la realidad es que hay que mantenerse vigente por eso la gente que gana la lotería la gana una sola vez normalmente la mayoría de la gente que termina después de ganar la lotería van a terminar peor de como realmente estaban y te comparto esto el día de hoy porque en tu proceso al éxito hay que mantenerse vigentes hay que mantenerse presente o sea lo que es presentes en el tiempo presente donde toda la actividad que está haciendo el día de hoy trae resultados del día de mañana pero eso en el sentido de que no lo digo si por ejemplo lo que resulta a las acciones que tomas el día de hoy trae resultados del día de mañana no decir como pensándolo a no pues en este caso lugar con todos los años y por el resto de tu vida voy a descansar mucha gente y me dice imán es que tú trabajas bien duro pero discúlpenme yo trabajaba más duro 60 horas a la semana en la construcción yo trabajaba más duro levantándome las 3 y media de la mañana para cruzar la línea fronteriza de méxico a estados unidos yo trabajaba más duro cuando me dictaba el jefe a qué horas entrar a qué hora me daba hambre a qué hora me dejaba de dar hambre para regresar lo que es el horario de noche que era salirme del empleo o trabajar great job shift donde me fui a trabajar de noche eso prácticamente lo que a mí en lo personal me dolía más de ahí se trabaja más duro no se trabaja más duro el día de hoy por ejemplo donde realmente se desea una pequeña gratificación por todo el trabajo que se ha hecho y me tomó el tiempo de explicarte esto me tomó el tiempo de compartir este pequeño mensaje porque obviamente muchas personas a veces nos ven a nosotros y dicen que suertudos que suertudos pero es como si también cuando nosotros estábamos comenzando el negocio yo hubiera visto la persona con los cuales no inventó y patrocinador y mis otros mentores y hubiera dicho que suertudos fueron pero no fueron suertudos fueron personas que tomaron acción es como robert kiyosaki que escribió el libro para el padre pobre decirles suertudos es como michael jordan decirle que es suertudo michael es que tú trabajaste con phil jason con scuddy pippen y con lo que es con dennis rodman que es suertudo michael jordan es como decir que es suertudo a toda la gente muy exitosa a maradona de repente cuando ganó los campeonatos o de repente lo que son a personas sumamente decidió que escribieron libros impresionantes o a steve job de apple que en paz descanse que es suertudo guam o de repente lo que es a bill gates que es suertudo o de repente lo que es a howard shawls el dueño de starbucks que es suertudo si no no es nada de suerte el fuerte tiene que ver punto cero algo por ciento posiblemente de que tiene que ver algo de suerte pero realmente lo que donde está es el trabajo son los pensamientos correctos es en estar pensando siempre positivo yo sé que muchos de ustedes a veces dicen pero es que es difícil pensar positivo iván cuando nadie cree cuando 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 no está creciendo las cosas es difícil ser positivo por eso no mucha gente logra el éxito porque piensas en lo difícil que es que en lo fácil que será después cuando estarás gozando piensas en lo difícil del proceso o piensas en lo fácil de la victoria cuando ya lo estarás disfrutando yo prefiero enfocar mi energía en la en la recompensa que enfocar mi energía en el trabajo porque el trabajo hay que disfrutarlo y mis señores trabajas mucho no estamos trabajando estamos ocupados trabajo la gente le fastidia 87 por ciento de la gente no le gusta su empleo 87 por ciento de la gente no le gusta su empleo su trabajo hay que hacer algo que te fascine y familia esto a mí me fascina esto y me encanta y sabemos que vamos a crear una cultura del latino de mente de primera de primer mundo porque siempre hemos sido considerados tercer mundo méxico país de tercer mundo colombia país de tercer mundo centro américa país de tercer mundo brasil país de tercer mundo no estamos cansados de que nos digan países de tercer mundo vamos a hacer lo que son países de primer mundo y cómo lo vamos a hacer cambiando nuestra forma de pensar de ser nada cómodos de ir por lo difícil lugar de lo fácil porque lo difícil al inicio te duele más al inicio el proceso de éxito duele pero al final te va a dar lo que es la mayor recompensa de tu vida y tu familia de generaciones venideras así que vamos a hacer un mundo de emprendedores imparables impresionantes se despide de ustedes y van tapia de aquí los saludados desde orlando florida un fuerte abrazo a la distancia mis amigos y nos vemos en la cima del éxito y en las playas del mundo y aquí estamos un poquito nada más en la tierra de mickey fuerte abrazo saludos